Vamos a la información. ¿Qué está pasando? Miren, el tema Israel está escalando a diferentes ámbitos y a diferentes países. Egipto vuelve a hacer una advertencia y la lanza directo a Israel, donde asegura que está en contra del desplazamiento forzado de palestinos. El primer ministro egipcio, Mostafa Morbodoli, advierte hoy a Israel que el desplazamiento de palestinos de la Franja de Gaza es una amenaza para su país y aseguró que esa estrategia enfrentará a una respuesta decisiva, la cual de momento no ha aclarado a qué se refiere con esta respuesta. Desde el inicio de la escalada de violencia, dice, nos dimos cuenta que el objetivo es empujar a los palestinos hacia la península egipcia del Sinaí. Y es que, bueno, pues ahí está la teoría de que Israel quiere que Palestina vaya a vivir a esta zona. Es una zona que está, por cierto, prácticamente abandonada por Egipto. O sea, hay muy poca gente viviendo, hay casi nada de infraestructura. Vamos, que Egipto, pues ha crecido hacia otras áreas y ha ido olvidando esta península tan importante. Por cierto, por el hecho de tener el contacto con el Mediterráneo y con el Mar Rojo, con esta zona. Imagínense, pues todo lo que pudiera crecer toda esta región. Bueno, pues de hecho, Egipto ya anunció que va a desarrollar infraestructura en toda esta zona. Y la idea es que ellos no quieren que entre Palestina, que entren palestinos a esa zona. Hace mucho tiempo en la historia de Egipto permitieron que entraran algunos refugiados palestinos. Después estos mismos palestinos empezaron a crear un partido y ya querían tomar el poder de Egipto. Así que vamos, ellos no están de acuerdo con la violencia contra palestinos, pero tampoco quieren a los palestinos adentro de. Han sido meticulosos al revisar a quién entra y quién no entra en el tema de Palestina. Y es que hasta el final de cuentas, Palestina busca por sí mismo tener un estado, pero al mismo tiempo Egipto dice no aquí. Y aquí el tema es pues tremendo. Hay un plan de ataque aéreo masivo ejecutado por Israel contra el territorio de Gaza que ha generado críticas duras para Egipto y en el que ha dicho que esto podría explotar hacia otros lugares, entre ellos Egipto. Egipto rechaza total y absolutamente el desplazamiento de palestinos para la franja de Gaza al territorio egipcio y rechaza todas y cada una de las medidas de Israel para obligar a los palestinos a hacerlo. Considera que esto es una amenaza para el territorio y la soberanía egipcia. El mismo primer ministro egipcio ha dicho que el pueblo de ese país también manifiesta su total rechazo categórico al desplazamiento forzado debido a las repercusiones negativas en la seguridad nacional. Ojo con eso. O sea, ellos también ven que si entra Palestina, pues generaría problemas de seguridad para ellos. Y es que Egipto también está en contra de jamás, incluso en contra de sus túneles. Lo que hace Egipto con esos túneles, los túneles que van desde Palestina o desde Gaza hacia Egipto, que hay algunos que conectan por bajo la tierra. Lo que hacen es ellos es conectar las aguas de drenaje y hacer que todo el drenaje inunde ese tipo de túneles. Un tema que pues a ellos les ha funcionado. El jefe del gobierno de Egipto asegura que las acciones históricas de Egipto con respaldo del pueblo palestino y las medidas adoptadas a nivel político, diplomático y social tras la nueva agresión a la franja de Gaza, dice Egipto no abandonará a los palestinos, pero tampoco los quiere dentro. O sea, como que pues ahí están bien, pero no dentro de este país. Asimismo, reiteró el rechazo a su país a los ataques indiscriminados contra civiles inocentes, sus hogares e instituciones como hospitales, escuelas y lugares de culto. Bueno, pues ahí está el mensaje que da este primer ministro egipcio. Pero el conflicto pues sigue escalando diferentes áreas y es que miren ahora otra vez. Ayer ya ven que ya ven que tuvieron un ataque de Hezbollah del Líbano en esta parte del sur del Líbano. Bueno, dispararon hacia Israel y fue muy duro, porque sí afectó muchísimo gravemente a una base de las FDI, de las fuerzas de defensa israelíes. Bueno, y luego Israel durante las siguientes horas estuvo entonces dándoles una respuesta y disparando hacia las bases del mismo Hezbollah. Bueno, pues ahora, en este momento, Hezbollah ha lanzado otra vez misiles contra Israel como respuesta a los ataques de estas últimas horas, en las que, por cierto, murieron ocho personas dentro del Líbano. Dentro del Líbano murieron ocho personas, pero no nada más eso, sino que aparte dos periodistas perdieron la vida dentro del Líbano. El grupo chií libanés anunció, Hezbollah, un grupo considerado terrorista por buena parte de Occidente, anunció este martes que ha lanzado dos misiles contra el norte de Israel como respuesta inicial a un ataque atribuido a las fuerzas de ese país y que acabó con la vida de dos periodistas del canal de televisión Al Mayandín, en el sur del Líbano. Hezbollah explicó en un comunicado que sus combatientes dispararon a primera hora de la tarde dos misiles teledirigidos contra una vivienda ubicada en las afueras de Manara, en cuyo interior se encontraba un grupo de efectivos pertenecientes a la inteligencia militar israelí, según dicen ellos. Y así han estado, entre que se disparan de un lado y los disparan del otro, pero en cualquier momento podría determinarse que inicie una guerra entre Líbano e Israel. De momento no ha sucedido, pero podría darse. La Unión Europea, por otro lado, va a mantener la cooperación con Palestina tras comprobar que no beneficia a Hamas. O sea, estuvieron mandando ayuda, pero también querían evidencia de que esa ayuda no le esté llegando al grupo terrorista de Hamas. La Unión Europea mantendrá su cooperación de desarrollo con Palestina tras haber llevado a cabo un informe en el que no aprecia que el movimiento islamista jamás se beneficie de los fondos comunitarios, pero endurecerán aún así la salvaguarda. O sea, serán muy cuidadosos, dice la Unión Europea, en cómo ayudan para que esta ayuda no llegue a ese grupo, sino a la gente. La Comisión Europea presentó este martes su evaluación de cooperación con Palestina y llegó a la conclusión de que no se han identificado en general incumplimientos de las obligaciones contractuales. Y bueno, pues eso es una buena noticia para los ciudadanos de Palestina que podrán seguir recibiendo esas ayudas. Netanyahu, por cierto, hace unos momentos ha convocado al gobierno, al gabinete de Israel para decidir sobre el acuerdo para liberar a los rehenes en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que convocó la tarde para ellos a su gobierno para votar la propuesta de una tregua de cinco días a cambio de la puesta en libertad de al menos 50 personas, entre ellos niñas, niños y sus madres secuestradas, que están desde ahí como rehenes desde el 7 de octubre. Dice esta convocatoria especial y declaraciones de Israel se unen al optimismo expresado. Pues miren, ya hace un rato también salió Biden a decir que también ellos veían que ya está a punto de que se suelten a varios rehenes. Así que, pues bueno, como que hay mucho optimismo en este tema, vamos a ver si sucede y sobre todo que también habría cinco días de respiro, cinco días de paz después de tantos bombardeos y después de tantas, pues afectaciones y potenciales escaladas, ¿no? Arabia Saudita, por cierto, está lamentando que el mundo esté cerrando los ojos ante las acciones de Israel en Gaza. Ojo, Arabia Saudita ya tronó con Israel, o sea, no parece que vaya a haber un reencuentro pronto. Acuérdense que Arabia Saudita e Israel tenían un trato, un acuerdo que iba a convertirlos en una potencia económica. Toda esa zona de manera impresionante y esto fue detenido debido precisamente, pues a estos ataques de jamás que creen, pues habrían sido empujados por Irán, ¿verdad? Todo un tema ahí. Va a ser difícil regresar a una buena relación entre Arabia Saudita e Israel, pero se veía, se escuchaba muy interesante y podrían venir grandes avances económicos para esa zona, pero parece que esto no va a suceder. Pero ahí está, pues, Israel, ahí está Arabia Saudita y Estados Unidos entre esos tres países y otros países más que se iban a ir uniendo del mundo árabe que iban a reforzar la zona desde un punto de vista económico, pero también de seguridad. Bueno, esto, pues por ahora está detenido y probablemente no va a haber avance en ese tema en mucho tiempo. La crítica de Arabia es dura y evidentemente, pues, Netanyahu ya no va a tener posibilidades de negociar con los árabes en mucho tiempo, posiblemente lo que necesiten va a ser un cambio de gobierno en Israel para que pueda tener la posibilidad de negociar, porque, pues sí, se ha roto todo lo que se había construido por años. ¡Gracias!